Aguas, aguas, en 360p de calidades, Konami, una cucarachita. Ojalá no salga el screamer. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Aquí necesitamos a Ana, una amiga que es súper fan de Silent Hill. ¿Ella podría estar aquí? Esperándome. Mary murió de una enfermedad desde tres años. Esa es la continuación de algo, ¿no? Los fans han de estar así de... ¡Oh, no! ¿Qué es eso? Sí, bueno, se parece al de Play 1, ¿no? Eso es a lo que se refieren. Y eso se parece al final de PT. Es a Hirohito. Y no me acuerdo quién más, no alcancé a leer. Ahora, ahora, ahora. Hay alguien ahí haciendo contorsiones. Yo sé lo que eres. Dios, Konami, ¿por qué lo subes en 360p de calidad? Y sé por qué te necesito, dice. Si quieren que se parezca a juegos de Play 1, por eso lo suben en muy baja calidad. Pero todo se ha acabado ahora. Ah, va a ser la suicidación. Ya no te necesito. Bien preocupado el señor. Estoy listo. Estoy listo. Bueno, aún así, aunque esté en 360p, se ve de muy buena calidad. Silent Hill 2. Es un... Remake. Para Play 5, nada más. Y solo para Play 5, ¿eh? En Unreal Engine. Bloober lo está haciendo. El Team Bloober. ¿Y ya? Eso es todo, Konami. Cómpratela, Play 5. Ja, ja, ja. Ja, ja.